hola amigos cómo están bienvenidos otra vez a su canal shulab esta vez les voy a hablar acerca de una hormiga cortadora de hojas llamada acromirmex hace poco comenzaron lo que son los buenos nopciales y tuve la oportunidad de capturar varias acromirmex en las cuales yo estuve probando diferentes tipos de sustrato para ver si podían desarrollar lo que es su hongo y efectivamente tuve suerte hay cuatro que están desarrollando bastante bien su hongo en especial una pareja que es la más avanzada ahorita les voy a mostrar lo que son imágenes pero antes de pasar a eso quiero hablarles acerca de un poco de esta especie esta especie cortadora de hojas se alimenta solamente del hongo que ellos van a estar cuidando por eso es que es una especie un poco difícil para las personas que apenas están empezando en este hobby yo les recomiendo de que empiecen con especies que son mucho más sencillas de criar para que no se desanimen ya que muchos cuando empiezan con esta especie se desaniman porque se les muere lo que es la reina pero no se sientan mal hay muchas personas que capturan hasta 30 hormigas reina de esta especie cortadora de hojas que viene siendo en este caso la acromirmex o la ata y se siente mal porque se le mueren lo que son sus reinas no se preocupe por eso no es una especie recomendada para las personas que recién están empezando lo primero que necesitan saber es que necesitan un recipiente algo ancho donde van a depositar a lo que es la reina además de eso necesitarán una torunda de algodón ligeramente humedecido porque esta hormiga necesita humedad lo que yo les comento es en base a mi experiencia no quiere decir de que así lo tienen que hacer yo se los estoy comentando porque a mí me funcionó y si me funcionó quiere decir que si se desarrolla bien esta especie así como yo lo estuve haciendo bueno después de que tenemos el recipiente la torunda de algodón con ligeramente humedecido ah una cosa muy importante les recomiendo que utilicen agua purificada se pongan guantes ya que esta especie es mucho más delicada que las que ya les mencionaba antes después de eso van a preparar lo que es su hábitat ya que lo tienen todo preparado depositan a lo que es la reina muchas personas han comentado de que cuando las van a capturar ya deberían de tener el recipiente final bueno yo les voy a mencionar de que las capture en lo que son vasitos desechables tardé aproximadamente unas cuatro horas en pasarla su recipiente final y aún así de las 12 que capture 10 lograron poner su hongo de esas 10 ya se murieron 3 las demás siguen vivas algunas las puse de a dos otras las puse solas porque quería ver qué tal desarrollaban su hongo las que están en pareja están desarrollando muchísimo más rápido el hongo que la que está solita sin embargo aún tienen el hongo así que esperemos que todas logren lo que es su cometido después de que las deje en su recipiente las deje solas y en oscuridad durante una semana no les di pétalos al inicio yo dejé que solitas pusieran su hongo porque ellos ponen huevos tróficos para que el hongo se comience a alimentar de esos huevos tróficos además de que ellas con su saliva empiezan a hacer lo que son segregaciones y con eso también van viendo que el hongo se alimente por eso les comento yo no les di nada durante una semana después la revisé y como les mencionaba hay una pareja que está muy muy adelantada y tiene bastante hongo es justo la que estamos viendo en las imágenes estas imágenes son actuales después de casi 15 días de este tamaño ya esté el hongo ni siquiera ha pasado un mes y miren el tamaño que ya tiene ya es considerable aproximadamente ya tiene el un centímetro y bueno por eso les comento estos cuidados que yo les estuve dando porque si llegan a capturar alguna que sea cortadora de hojas ya sea acromirmex ya sea ata cefalotes o ya sea sifomirmex no sean no se desanimen intenten hacer estos cuidados que yo les recomiendo y verán que a lo mejor alguna de las que capturen logran salir adelante van a ver que si van a poder pero si son principiantes yo les aconsejo de que comiencen con lo que es el género camponotus porque porque este género es algo un poco lento y van a ir viendo cómo se desarrolla lentamente pero es una especie muy bonita y además de que no necesitan muchos cuidados otro plus de este género es que es un género muy fuerte difícilmente la reina se les va a morir y no se desesperen las camponotus son lentas van a ir poniendo huevos poco a poco y ya para despedirnos estas imágenes que están viendo es de la nueva zona de forrajeo que le hice a mis camponotus que ya la colonia va a cumplir un año conmigo a ver si me ayudan a ponerle nombre a la colonia a ver cómo les gustaría que se llame déjenla en la cajita de comentarios yo con mucho gusto los voy a leer y vamos a escoger un nombre muy bonito para esta colonia y bueno aquí les quiero mostrar lo que son algunas imágenes de unas camponotus que habían puesto en una sola jeringa a dos camponotus esto no se debe de hacer ya que las camponotus no son no son especies que se adapten entre dos reinas pero en este caso yo las había separado y una de ellas empezó a quererse salir de la jeringa la regresé y ya se sintió más cómoda y entre las dos están cuidando los huevitos vamos a ver cómo se desarrolla estas dos y las voy a estar trayendo en el canal voy a subir avances sobre estas reinas a ver qué pasa yo espero que cuando nazcan las obreras no maten a una reina vamos a ver si se logra lo que es la poligina y bueno me despido de ustedes nos vemos y hasta luego